La valoración global de este artículo de MULINEX es de 8,4 sobre 10. Resulta ser el más vendido. Sus méritos son, fácil de usar, fácil de limpiar, relación calidad precio, comodidad, sabor. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Kitchen Craft es de 8,6 sobre 10. Actualmente es el más barato de esta selección. Sus funcionalidades son, comodidad, fácil de usar, fácil de limpiar, potencia de succión. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este artículo de SZ5CGJMY ha recibido una valoración de 8,6 sobre un total de 10. Resulta ser el más exclusivo de esta selección. Estos son sus puntos fuertes, fácil de usar, relación calidad precio, potencia de succión. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. Este producto de YSSN ha obtenido una puntuación de 8,8 sobre un total de 10 puntos. Es el mejor de esta selección. Los puntos fuertes son, comodidad, fácil de usar, fácil de limpiar, relación calidad precio. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado.